Bienvenidos, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta carpeta tipo folder es muy fácil de hacer, les va a sorprender y puede ser tan complicada como ustedes quieran este es solamente el cartón decorado con unos dibujitos y con un imán aquí esta es la forma más sencilla de hacerlo la más complicada es esta, donde tomé mi cartón, exactamente igual a este solamente que le puse pegamento blanco por toda la superficie y le puse una tela, esta tela negra con flores que me gustó mucho y además agregué unos broches de presión para que parezca un pequeño portafolio ya les enseñé como hacer este tipo de tejido si, está hecho con lo que son los alambres, los cables de los audífonos y queda muy resistente, pueden llevar papeles, pueden llevar documentos importantes aquí dentro y pues queda muy bien hecho, de hecho se ve muy elegante y se sorprenderán de lo que costó costó menos de 20 pesos bien, hoy les voy a enseñar a hacer este tipo de folders insisto, puede ser tan complicado como ustedes gusten para el tipo de folders que acaban de ver o maletín, por decirlo de alguna manera, de cartón con tela vamos a necesitar el mismo patrón que ya vieron para las carpetas anteriores es el mismo patrón, lo pueden encontrar en blog detallefeminino.com aquí va a aparecer la página y van a necesitar pliegos de cartón o cartulina de aproximadamente 50 centímetros de ancho por 70 centímetros de largo ¿de acuerdo? y si se dan cuenta la carpeta que ya habíamos hecho, que es esta que utiliza resortes es una carpeta todavía más fácil de hacer porque no tenemos que pegarla si se dan cuenta, esta carpeta es exactamente muy parecida, muy parecida al folder lo único que cambia es la forma de armarse el folder o el maletín está armado de manera de manera distinta la parte más amplia se pliega sobre las pestañas para que esto quede como apertura y en el folder que hicimos anteriormente pues se pueden ver todos los documentos y de alguna manera se puede hacer más pequeño o más ancho ¿de acuerdo? de acuerdo al material que vayamos a poner y pues nada más se cierra con los resortes en esta ocasión el folder si se dan cuenta la parte de arriba es una estructura un poco más fuerte sin embargo es la misma construcción entonces vamos a necesitar este 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 patrón para hacer nuestro maletín en forma de maletín y pueden bajarlo en bloc de talle femenino vamos a ver cómo se hace bien una vez que ya lo tenemos recortado y marcados los dobleces vamos a unirlo unir todas las piezas para formar el folder bien es muy sencillo solamente vamos a doblar las piezas hacia adentro y esta pieza hacia arriba bien vamos a poner un poco de cinta de este lado y de este de cinta para para pintor o masking tape o cinta para enmascarar como la conozcan de ambos lados para que no se vaya a despegar nuestras nuestras pestañas y que quede la forma de folder las piezas ¡Gracias! Bien, una vez que ya lo tenemos forrado, vamos a decorarlo. Un poquito de pegamento y unas imágenes. Pueden decorarlo como ustedes gusten o forrarlo completamente con tela o con papel. Quedan muy padres, ahorita les enseño uno parecido. Y ahorita voy a decorar este. Perfecto, ahora lo único que vamos a hacer es pegar un imán de ambos lados. Y para que podamos cerrarlo y abrirlo, los imanes los pueden comprar en las tiendas tipo bolserías. Y los venden por metros o por centímetros. Ustedes pueden pedir al menos 30 o 50 centímetros de imán. Y ya quedó. ¡Gracias! Bien, para poder hacer el asa para mi portafolio de cartón y tela. Voy a utilizar este pedacito de trenzado, de tejido, que hice a partir del cable de unos audífonos ya viejos y rotos. Si quieres saber cómo lo hice, busca el video. Al final de este video te lo voy a poner. Para que, bueno, la liga, para que puedas aprender a hacer esto. Van a quedar muy resistentes. Entonces, esto es lo que voy a utilizar. También voy a utilizar hilo de cáñamo, que es justamente este hilo grueso de algodón con una aguja. Se llama aguja capotera. Estas agujas y este hilo, las agujas las puedes conseguir en metal o en plástico. Son bastante resistentes y las utilizan mucho los tapiceros. En cualquier mercería las puedes conseguir. También voy a utilizar unos botones. Si, esta es una idea, puedes hacer lo que tú quieres o incluso dejarlo así, si así te gustó. Entonces, primero voy a asegurarme de que mi tejido quede muy bien cerrado. Entonces voy a hacer unas pequeñas costuras. ¡Gracias! 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 blanco, toda la orilla hasta la parte de abajo, que quede bien unida esta parte y vamos a ayudarnos de unas pinzas de ropa para asegurarnos de que estas piezas no se muevan y que queden lo suficientemente separadas. ¿Qué les pareció esta idea? ¿Está fácil? Bueno, está tan complicado, tan fácil como quieren hacerla, ¿de acuerdo? Está la versión súper sencilla que solamente es recortar, pegar y poner un imán, ¿sí? Esta es la versión súper sencilla o la versión un poquito más complicada, también más elegante, con una construcción distinta, que es esta donde tenemos que coser, tenemos que pegar, tenemos que ponerle una asa a nuestro maletín, ¿de acuerdo? Es un poco más complicada o tiene más pasos, pero es igual de sencilla de alguna manera. Entonces, les recuerdo que tanto para esta versión, que es el maletín, el tipo maletín, como para esta otra versión, que es el tipo carpeta, ¿sí? Para estas dos versiones van a encontrar el patrón para hacer ambos tipos de carpetas en el blog, blogdetallefemenino.com. Ahí pueden bajar esto de manera gratuita y pues imprimirlo para que puedan ver cuáles son las medidas de cada parte y así ya poderlo pasar en una cartulina o en un cartón mucho más grande, ¿de acuerdo? Suerten sus proyectos, muchos saludos a todos ustedes desde el país que me estén viendo y recuerden que me pueden seguir en Blog Betalle Femenino, en Facebook, en Instagram, en Pinterest. Estoy presente en casi todas las redes sociales, en Twitter. Espero que les haya gustado, denle like y compartan. Saludos y suerten sus proyectos.